Dona 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 Que me busco en ti, buen y dones la vida Dona Que allí no eres pobre si solo es verida Dona Que me usas y les y les flores ahora y donan Que respires mal pero espires la memoria Dona Que flores y canes y vingas para un estona Que caos pero gracias y vingas a ser bestona Que tal que se sues pero os pides a la bailona Es mostras el mundo pero a toda historia Y se enseña a la extrema y es que yo eres el señor Y regrese sea igual la pena del futuro Seguramente un día que no estiga más allí Que aunque a la mala frontera ya no hay ahora cabrú Dona La grima partida y la veo cascada Dona Que prensa la fe y de triste mirada Dona De cabros y eternia y un albedona La villa y la maestra y la sabor a la zona Que flores y calles y vingas para un estona Que caos pero pases y vingas a ser bestona Que tan que se sues pero os pides a la boca y mona Es mostras el mundo pero a toda historia Y se enseña a la extrema y es que yo eres el señor Y regrese sea igual la pena del futuro Seguramente un día que no estiga más allí No queda la frontera ya no hay ahora cabrú Peratú 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 Gracias.